No, estuve emocionado por mi grupo porque jugaron a mi confianza, es lo primero. Yo quería que ellos entraban a este partido no nerviosos, no espantados, pero realmente entrando y jugar su juego. Hicieron excelente, estoy nuevo desde ellos. Hubo un cuarto a cuarto donde la defensa nos indica prácticamente al equipo de Monterrey. Sí, jugamos mucho por lo que tiene Monterrey, porque es un equipo, es un equipo azul, la verdad. Yo los conozco muy bien, conozco a Paco, es un equipo de mucho talento, de muchas capacidades, y de muchas personas que tienen experiencia, pero yo sé que nuestra actitud, nuestra energía, nuestra entrega defensivamente estuvo bien, estuvimos atentos de los rebotes, que es muy clave y mantenemos la bola cuando tuvimos la exposición, eso es muy clave. Conozco era mucho camino, obviamente, pero siempre se puede dar un primer paso. Sí, es una temporada muy larga, requiere mucha responsabilidad de parte de todos nosotros, que estamos constantes en nuestro juego, en nuestro trabajo, pero estamos trabajando eso, pero es un gran grupo, un gran grupo que ya se nota que el profesionalismo y el carácter es lo que queremos, se va muy bien, les debe decir que será grande.